Con presencia del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación María Fernanda Campo, fue entregado el megacolegio Liceo Mayor Jaime Triana Restrepo. En el acto, el primer mandatario hizo un llamado a los padres de familia para que matriculen a niños que aún están por fuera del sistema educativo. Hoy tenemos más o menos 9 millones de niños que están asistiendo a los colegios, 9 millones. Pero hay un millón, un millón de niños, 10% que no está asistiendo al colegio. Y ya no hay excusa, no hay razón, porque no les cuesta un centavo. Aquí, en el departamento del Meta, hay cerca de 13 mil niños y niñas que no están asistiendo al colegio. Yo le hago un llamado, sobre todo a sus padres, a sus madres, que hagan un esfuerzo, que hagan un esfuerzo para que los niños vayan al colegio. En Villavicencio se calcula que podría haber cerca de 5 mil niños, especialmente de los sectores marginales, que no se encuentran estudiando y que corresponde a población flotante y desplazada.